Politóloga, investigadora de opinión pública y directora de investigación en Gustavo Cordoba de Asociados. Buenos días, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Luciana, Paula, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Mira, te llamábamos para charlar un poquito sobre cómo se perfilan las elecciones para octubre, que ya me parece que se lanzó. Ya estamos en la carrera electoral. La verdad es que se han adelantado los tiempos, por lo menos el clima político se adelanta y esto claramente es una estrategia de campaña. Sobre todo planteada por parte del oficialismo, que de alguna manera ha hecho una muy buena lectura de la situación en la que se encuentra. está marcado, por supuesto, por la crisis económica, está marcado y corrido por una imagen de la gestión de gobierno que tiene un diferencial negativo a esta altura del partido en las encuestas, está marcado por una imagen del presidente que también tiene un diferencial negativo. Así que, bueno, está, por supuesto, planteando la estrategia en términos de polarización, que es lo que más le conviene a los oficialismos en una situación como esta. Bien, 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 bien. ¿Y el vínculo con las empresas? ¿Tenés idea cómo, sobre todo con el tema del oficialismo, cómo se va perfilando? ¿Tenés idea que también Nésota es una marca, digamos, de momento? El vínculo con los empresarios. Con los empresarios. Bueno, la verdad es que la relación del presidente México con los empresarios previa a asumir la presidencia, realmente es uno más, ¿no? Y esto se suponía que era lo que de alguna manera iba a beneficiar en términos de la lluvia de inversiones que se prometían y esta relación de poder manejar de alguna manera el tema del precio, etcétera. La verdad es que eso no ocurrió. La verdad es que hubo ciertos determinados empresarios muy beneficiados por las políticas del presidente Macri y otros tantos como los empresarios de PYMES que se vieron realmente perjudicados. Con lo cual, la relación no está en su mejor momento. No obstante, el empresariado argentino responde más que a cuestiones políticas diriendo a cuestiones económicas y ha visto con buenos ojos esta aparente intensa calma que estamos viviendo con respecto al dólar y, bueno, eso de alguna manera también los posiciona como para no manifestar posiciones en contra, por lo menos, del presidente Macri. Bien. ¿Y qué estrategias se están viendo desplegadas ahora por los distintos sectores? Bueno, las estrategias claramente van por el lado de la polarización y del adelantamiento de los climas electorales. Digamos que los argentinos hemos estado muy acostumbrados a la polarización. Sí. Pero siempre hemos tenido peronistas radicales o diferentes fuerzas políticas que consistan la mayoría de los votos. Hoy no hay una situación muy diferente a esa. Digamos que la estrategia va por el lado de adelantar el clima de primera vuelta a las PASO. Sí. Porque el presidente Macri, justamente cuando se ve en cierta desigualdad de condiciones, recordemos que las encuestas no solo de las mías, sino de las colegas también, le dan una diferencia a Alberto Fernández por alrededor de ocho puntos. Ocho puntos. Y entonces esto genera que sea necesario, pero digamos, generar esta situación de polarización, de decir que estamos parejos, cuando en realidad eso no es tan así. El estamos parejos sería si el gobierno, el candidato, el presidente, tomara los votos que hoy están contando Ester y La Baña. Ajá. Y por eso se intenta adelantar el clima planteándole al electorado que utilice un voto útil. En lugar de votar a Ester o a La Baña, voten al presidente Macri. Eso sería una forma de lograr descontar diferencias en las elecciones, en las próximas elecciones que son las PASO. Bien. La verdad es que las PASO han sabido nada más que para establecer un clima de opinión más que para el objetivo real para que fueron creadas, era justamente vivir internas dentro de los partidos políticos. Hoy los partidos políticos prácticamente han cedido de su representación popular a diferentes alianzas de fuerzas que no tienen una identidad partidaria, pero que sí van perfilando identidades ideológicas. Bien, bien. Y mira, te estamos escuchando atentamente porque, bueno, por ahí hay un montón de cuestiones que nosotros vemos en la tele día a día y que por ahí no las podemos resolver desde lo discursivo como vos o no lo podemos mirar desde otro lado que, bueno, que por ahí lo que nos presentan los medios. Y, bueno, el tener a alguien que nos genere un análisis profundo de esto es un privilegio. Así que, mire las encuestas. Vos las estabas mencionando. ¿Cómo van? Sí, en términos de encuestas, la última encuesta que hice fue en el mes de junio, hace unos 15 o 20 días atrás, pero por supuesto que los valores que se obtuve en esta encuesta pueden estar en este momento algo desatualizados. Tengo que repetir una encuesta ahora en los próximos días, una encuesta nacional. Pero digamos que lo que te mencionaba antes, el diferencial de Alberto Fernández con respecto al presidente Macri, es de alrededor de unos 8 puntos. 8 puntos. Digamos que la última vez que hicimos la encuesta, Alberto Fernández está en 42 puntos aproximadamente. Y, por supuesto, hay que destacar lo siguiente. Esos 42 puntos tienen un componente del núcleo duro del kirchnerismo, pero además tienen un componente de la izquierda que claramente vota a favor de Cristina, ¿no? Porque lo cierto es que cuando Cristina Kirchner nombra a Alberto Fernández como su candidato a presidente, lo que hace es retener el voto duro del kirchnerismo, pero además sumar algunos otros puntos más que había dispersos en el electorado argentino y que no estaban demasiado convencidos del estilo de Cristina Kirchner. No obstante, yo creo que no ha llegado todavía su techo. Puede que sume algunos puntos electorales más. Mientras que el presidente, cuando suma a su fórmula a Pichetto, lo que hace es darle una forma, un límite más preciso a lo que yo mencionaba anteriormente, que es la cuestión ideológica. Sin embargo, no le ha sumado votos a Pichetto. ¿Por qué? Porque esos votos que están dispersos, más cercanos al centro, más cercanos a la derecha, son votos que respectivamente hoy están concentrando la AMI Star. Y que el gobierno espera conquistar de aquí a las Pazos y, por supuesto, de cara a la primera vuelta, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, esta semana estuvo de visita Alberto Fernández en Córdoba. ¿Cómo viste vos lo que ha dejado, la estela que dejó política en Córdoba? Bueno, creo que hay dos lecturas para hacer en torno a la visita de Alonso Fernández a Córdoba. Me parece que hay una lectura política que tiene que ver con el impacto que generó su visita en el círculo político. ¿No? Sí. Tuvo una recorrida interesante por el interior de la provincia de Córdoba. Hace su acto. Habló con diversos intendentes del interior. Habló con políticos. Y creo que el último acto masivo fue en Carlspares. Tuvo una recepción y un recibimiento muy interesante por parte de todo el círculo político, ¿no? De hecho, se reunió incluso con el gobernador Scaretti, quien abiertamente manifestó que él no va a aposar a ningún candidato a presidente. Pero se entiende que los intendentes y los dirigentes franquistas del interior, por supuesto, apoyan, aunque sea off the record, una fórmula peronista, y no estarían apoyando la fórmula del presidente Macri. Esto es lo que se puede leer de las palabras, de las fotos, de los discursos, de los apoyos que se ha visto a Alberto Fernández Cosechar en el interior de la provincia de Córdoba. Y la otra lectura es una lectura, si se quiere, más mediática y más social, que tiene que ver con las relaciones que Alberto Fernández ha tenido cada vez que ha venido con el periodismo, que no han sido las mejores. Sus intervenciones claramente no han sido felices, ¿no? Ha tenido entrecruzamientos con diferentes periodistas de Córdoba, y eso, en realidad, lo que se entiende es no que él tenga alguna cuestión personal con un determinado periodista, sino que ese molestar, ese enojo que él manifiesta cada vez que alguien la vea, su relación anterior y actual con Cristina Kirchner, ese enojo que a él le sale cada vez que lo interrogan con respecto a esos temas, lo que hace en realidad es enemistarlo con la audiencia de los periodistas que están mirando, no con el periodista en particular. Sí, sí, sí. Digamos, creo yo que hay un error ahí en el acentramiento que recibe el candidato presidente, en la profesionalización de la campaña que está desarrollando, que en definitiva no le advierten que esta es una cuestión no la de una relación con el periodismo, sino con la audiencia, sobre todo en una provincia como Córdoba, que le es realmente arrastra, porque si bien a nivel nacional está teniendo una ventaja preencima de la fórmula del presidente, lo cierto es que en Córdoba todavía el presidente Macri tiene una diferencia de por lo menos unos tres puntos, digamos, porcentuales de caudal electoral a nivel nacional. Sí, sí, sí. Y entonces eso, en realidad lo único que hace es poner un poco más de distancia entre el electorado cordobés y la distancia que está ahí con el candidato presidente, con Álvaro Fernández. Sí, sí, sí. Justamente de eso habíamos estado hablando un poco la mañana. Nada, hacemos parte de la entrevista en Cadena 3. y que me parece a mí que fue como hasta lo más picante de toda esta campaña en lo que se está viendo, los contrapuntos que se dan, digamos, me pareció como sumamente jugoso, mucho más por ahí que algunas entrevistas que vi en Buenos Aires y que tienen que ver, digamos, con esto, con que a lo mejor a otros candidatos no se les hacen, digamos, preguntas de este tenor y que, bueno, generan un contrapunto bastante más interesante que lo que se venía viendo, o por lo menos lo que a mí me parecía que se venía viendo. Así que, bueno. Bueno, mira... Sí, lo que pasa es que Alberto Fernández es el candidato a presidente. Sí. Y él es el que, no el periodista, es él el que tiene que codificar con qué periodista está hablando, cuál es la intencionalidad o no de las preguntas que le hacen. Sí, sí, sí. Tiene que estar preparado para responder. Porque, en definitiva, como decía antes, no le responde solo al periodista, sino que le está respondiendo de alguna manera a la audiencia que está consumiendo ese medio. Esa visión tiene que estar... A mí, desde lo discursivo, como me gusta analizar todo lo que veo, nada, veía eso y me parecía así como sumamente interesante que se generaran estos contrapuntos, digamos, más allá de todo, me pareció como mucho más jugoso que, bueno, que otras entrevistas. Así que, bueno. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Es un privilegio tenerte con nosotras. Así que, bueno. No, por favor, muy agradecida que me hayan invitado a hablar sobre estos temas. Bueno, un abrazo enorme, nos estaremos comunicando. Nos vemos. Bueno, abrazo, muchas gracias. A vos.